Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. El artista urbano Roche RD se encuentra detenido supuestamente por vaina de que de menor, pero juez impone. Bueno, pero con Roche RD querían hacer un ejemplo, pero juez impone presentación periódica para Roche RD y lo deja libre. Fue variada la medida de coerción al cantante urbano Roche RD. Bobo, presión preventiva, presentación. Todo el mundo sabía que a Roche RD le iban a dar la libertad, pero también mucha gente comenzó a decir que, como se estaba hablando, que supuestamente de que hace un ejemplo, que esto, que porque tú eres figura, eso fue que todo el mundo se puso en par y decir, concha, que no vayan a ser un ejemplo y que le metan un par de años. Pero ya que Roche esté esperando que le llegue la carta para irse para su casa, la gente pensó que a Roche le iban a soltar del juicio, vete para tu casa, ¿no? Ya se habló todo, le dieron su libertad, pero ahora tiene que esperar que llegue la carta a la cárcel y de ahí sale por la puerta grande. Roche libre. ¿Pero es que tú crees que la guerra de Roche y el alfa va a seguir? ¿Crees que seguirá la rivalidad entre el alfa, el jefe, y Roche RD? ¿O Roche va a salir de ahí cambiado? ¿O tú crees que seguirá esa rivalidad que tiene Roche contra el alfa, el jefe? ¿Seguirá? Bueno, todo el mundo le dio el verdadero apoyo, todo el mundo le ha dado honguito, todo el mundo. A Roche no lo han dejado solo. La verdad que hay que decir que todo el mundo ha estado apoyando a Roche desde el principio, desde el día cero ha estado todo el mundo arriba de Roche. Todo el mundo ha estado apoyando, apoyando, apoyando. Todo el mundo. Pero bueno, después de tres meses le dieron su libertad. Ojalá que no vayan a hacer una loquera y vaina y que esa carta dure una semana, dure varios días. Ojalá que esa carta le llegue de una vez, que le llegue el otro día esa carta. Ojalá que esa carta le llegue de una vez así Roche le desea para su casa. Porque como estamos en Santo Domingo, pueden agarrar y hacer ese chivo loco y durarte una semana para mandar esa carta para que Roche RD salga. Ay, qué problema. ¿Pero tú crees que seguirá la rivalidad de Roche RD? Con el alfa el jefe. Y ahora la teoría es, ¿cuánto cobrará Roche RD por su primer pari? ¿Cuánto valdrá la primera fiesta de Roche RD? ¿Cuánto cobrará por su primer pari después de salir de prisión? Ay, Bobo ahora. Y hay que ver también en cuál va a ser la primera discoteca que Roche RD va a tocar. Porque todos los huevos van tan ansiosos de ir a vacilarse a un show de Roche RD. Que Roche RD puede, su primer show puede ser gozo. El primer show de Roche RD puede ser caro, 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 caro. Pero muy caro que puede ser. ¿Cuánto tú crees que valdrá el primer show de Roche RD? Sí, pero Roche RD como que tiene que buscarse ya asesores y ponerse ya al día. Y que tú esa loquera, tú esa vaina, como que se acaben ya. Claro, porque Roche tiene que ir con eso de experiencia. Y saber que él es una figura pública. Que si puede estar involucrado en otro caso, puede supuestamente hacer un ejemplo como hicieron. Y supuestamente se dice que Roche RD es inocente que todo. Pero que tiene que pagar, creo que son dos millones de pesos. ¡Ay, qué lío! ¡Qué lío, qué lío, qué lío, qué lío! Mira, todo el mundo le ha dado el apoyo a Roche, todo el mundo. No se puede quejar a Roche, no se puede quejar a Roche RD de sus fanáticos. Sus fanáticos han estado ahí desde el día cero, dándole el verdadero apoyo. Desde el día uno han estado todos sus fanáticos dándole su apoyo. Mira, todo el mundo ahí celebrando que le dieron su libertad. Ahí está todo el mundo celebrando la libertad de Roche RD. Bobo. Bobo, bobito. Tantararán. 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 ¿Qué problema? Bueno, los abogados hicieron su trabajo. Mucha gente que supuestamente los abogados no están trabajando, pero mira. Hicieron su trabajo los abogados. Le consiguieron su libertad. Mira, todo el mundo está dándole el apoyo. Todo el mundo está esperando a Roche. Mira, todo el mundo. Todo el mundo. Que Roche RD no se puede quejar con sus fanáticos. No se puede quejar que no lo han dejado solo. Desde el día cero están todos esos fanáticos de Roche RD dándole su verdadero apoyo. ¿Cuánto cobrará Roche por su primer party? ¡Ay, bobito! Tantararán. 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 Buya fiesta. Tienen fiesta todo el mundo. Pam, 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 pam. No se puede quejar con Roche RD. Porque hay muchísimos artistas que lo han dejado solo, solo. Solo. Mira, mami, Jordan, que nadie habla de ella. Pues Roche RD no. Roche RD no lo han dejado solo. No se puede quejar. No se puede quejar que a Tau. Todo. El público andando de cariño a Roche. Mucha gente haciendo testigo. Que ellos dan la cara por él. Todo eso. Pero si Roche RD es impuestamente inocente. Al fin, tribunal deja libre a Roche RD. Deberá pagar fianza de dos millones de pesos. Ni el que no. Pero le salió caro. Una fianza de dos millones. Y si no hubiese sido inocente. Y si hubiese sido culpable. Supuestamente. ¿Cuánto tendría que pagar? ¿Cuánto hubiera pagado? Dos millones de pesos y supuestamente la madre de la víctima supuestamente quería diez millones. Supuestamente después lo bajó a ochocientos mil pesos. Y mira Roche RD. Tres meses. En Najayo. Y dos millones de pesos. Que bobito se buscó Roche RD. Es un bobo que cualquiera se lo puede buscar. Cualquiera se lo puede buscar. Cualquiera se puede buscar ese bobito. Ese bobo le salió caro, 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 caro. Tres meses y dos millones. Mató a los cuartos que ha gastado un abogado. Todo esto. Ay, qué bobito. Mira, pues uno tiene que cuidarse de cualquier cosa. Uno no sabe. Nunca se sabe. ¿Qué tú crees esto? Que Roche tenga que pagar dos millones. Tienen que pagar los dos millones para que no vengan y por no pagar esos dos millones. Que le hagan cualquier cosa, cualquier cosa. Sí, por esos dos millones Roche. Nadie cree que supuestamente que cobre un millón por fiesta. El equipo de trabajo Roche tiene que tener su cuarto. Tienen que estar depositando su cuarto ya. Y el que no, qué lío. Supuestamente por una chica, por una denuncia, por una denuncia, por cualquier cosa. Decir que supuestamente tú andabas por ahí. Mira, qué bobo. Tres meses preso. Y una fianza de dos millones de pesos. ¿Qué tú crees de estos dos millones de pesos? Si Roche le da inocente, ¿por qué debe pagar dos millones de pesos? Tres meses. Gracias.